Rara vez aparece en películas y trata de mantener su vida personal fuera del ojo público, pero sigue siendo uno de los actores más famosos de su tiempo. No ganó fama como actor de un solo papel, aunque interpretó al personaje en una de las historias de películas románticas más populares de nuestro tiempo. Desde el comienzo de su carrera, Ryan Gosling ha puesto el listón muy alto de calidad y no ha pasado desapercibido. Es adorado por las mujeres y respetado por los hombres, y la presencia de su nombre en el elenco es casi una garantía de que la película será exitosa e interesante. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo le ayudó su educación mormona en su carrera? ¿Por qué aceptó el papel de Ken y cómo influyeron sus hijas en esta decisión? Vamos a sumergirnos juntos en el mundo de Ryan Gosling e intentar descubrir cómo consiguió convertirse en uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Estás en el canal Biographer, pónganse cómodos porque estamos por comenzar. Ryan Thomas Gosling nació el 12 de noviembre de 1980 en London, Ontario, Canadá. Es hijo de la secretaria Donna Gosling y Thomas Ray Gosling, un trabajador de una fábrica de papel. Ryan también tiene una hermana llamada Mandy, que es cuatro años mayor que él. Sus padres eran miembros de la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, lo que, por supuesto, influyó mucho en su educación, ya que la religión en su hogar tocaba todos los aspectos de la vida. Fuimos educados bastante religiosos. Mi madre lo admite. Ella dice, fuiste criado por un fanático religioso. Ahora es diferente, pero en ese momento era parte de todo, de lo que comían, de cómo pensaban. Aunque Ryan admitió con el tiempo que estar en la iglesia mormona a una edad temprana, lo ayudó a socializar porque a menudo tenía que hablar en público y cantar en la iglesia. No era un niño obediente cuando era niño e incluso recibió el apodo de problema en la escuela. Ryan peleaba con otros niños, era acosado, tenía dificultades para leer y, en general, tenía problemas para aprender información. Como explicó más tarde, no le gustaba ser un niño. No me gustaba que me dijeran lo que tenía que hacer. Quería ser un hombre. Quería tener un apartamento e ir a citas, pagar la cena y comprar comestibles. Y también tenía una imaginación demasiado desarrollada cuando se trataba de películas, lo que nuevamente lo metió en problemas en la escuela. Ok, así que cuando yo era un niño, yo vi Rambo, la muerte de Rambo. Rambo, la muerte de Rambo. Y luego, después de la película me puso un spell en mí, y yo pensaba que era Rambo. Y yo pensaba que mi cara se siente como Sylvester Stallone. Y luego, yo puse un par de cerdas de la cerdas en mi kit de Fischer-Price Houdini. Yo la tomé a la escuela el siguiente día, y los puse a todos los niños en el recorrido. Teniendo en cuenta todos estos factores, incluso se le hizo una prueba de detección de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero no se le diagnosticó. Eventualmente, cuando el pequeño Ryan tenía 10 años, su madre lo sacó de la escuela y ella misma lo educó en casa. Para ello, tuvo que renunciar a su trabajo. Según él, fue ese año que pasó en casa con su madre lo que le permitió ganar un sentido de autonomía que nunca perdió después de eso. El hecho de que fuera canadiense también influyó en gran medida en la visión del mundo de Ryan. Fue agradable crecer en un lugar tan multicultural donde las diferencias raciales nunca entraron en mi mente. Fui al jardín de infantes con gente de todos los colores del arco iris y mi primer flechazo fue con una niña india. Debido a que el padre de Gosling trabajaba como vendedor ambulante, la familia se mudaba a menudo y Ryan tuvo que vivir en las ciudades de Cornwalles y Burlington en Ontario y cambiar de escuela. Creció en condiciones en las que, entre las perspectivas de su vida futura, solo tenía un trabajo en la misma fábrica de papel donde trabajaban su padre y sus tíos. Esta situación no le gustó a Ryan, por lo que buscó opciones para cambiar su destino. Actuar se convirtió en una de esas opciones. No tuvo miedo de las actuaciones públicas desde una edad temprana. Actuó como cantante en bodas junto con su hermana. Además, Ryan ayudaba a su tío Perry, que organizaba espectáculos parodiando a Elvis Presley, bajo el seudónimo de Elvis Perry. Durante esas actuaciones, el niño le entregaba artículos a su tío que él distribuía entre el público. Fue su tío quien le mostró a Ryan cómo el arte puede cambiar a las personas, a quienes lo crean y a quienes lo miran. Constantemente veía cómo Perry parecía transformarse en una persona diferente, llena de vida, durante sus actuaciones. Al ver esto, el joven Ryan soñaba con actuar y Estados Unidos. Cuando era niño, estaba obsesionado con el detective Dick Tracy. Era una de mis películas favoritas cuando era niño y realmente me inspiró. Me hubiera encantado ser parte de esa época dorada de Hollywood en la década de 1940. Ahí me dieron ganas de ser actor. También quería convertirse en actor y llegar a la televisión gracias a Raquel Welch, quien actuó en The Muppet Show. Fue ella quien se convirtió en el primer amor de Gosling. En última instancia, todo esto inspiró al niño a la edad de 12 años a asistir a una audición abierta para The Mickey Mouse Club, un entretenido programa de televisión estadounidense para adolescentes. Su hermana leyó sobre esta audición en el periódico, pero ya era demasiado mayor para hacerlo. Y Ryan fue a Montreal, donde fue elegido en el programa entre muchos solicitantes. Fue incluido en la lista de participantes junto a futuras estrellas como Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera. Ryan recuerda que parecía bastante ordinario en comparación con ellos, sin nada particularmente especial en él. Por lo tanto, los dos años de filmación en el proyecto, durante los cuales vivió en Florida, estuvieron llenos principalmente de atracciones en Disneyland y comiendo muslos de pavo ahumados. Más tarde, Gosling llamaría a este periodo los mejores años de su vida. Además, Ryan también demostró su carácter de hooligan allí. Se rumorea que una vez le contó a sus colegas, jóvenes en detalle, sobre las poses sexuales y su uso, lo que provocó que sus madres enojadas se quejaran a Disney. Pero esto no intimidó en absoluto al rebelde adolescente. En general, ni él ni su madre tenían miedo de enfrentarse a los grandes jefes si pensaban que algo iba mal. Si había un problema, la mayoría de los padres simplemente se inclinaban porque estaban aterrorizados de que sus hijos perdieran su posición en el programa, dijo Ryan. Pero mi madre se ponía directamente en sus caras. Durante el mismo periodo, el niño le dijo a su madre que no quería practicar la fe mormona, lo que ella aceptó con respeto. En general, Donna Gosling ha estado construyendo una relación abierta y de confianza con su hijo desde la infancia. A medida que envejezco, me doy cuenta de que mi educación fue un poco extraña. Desde que pude hablar, mi madre siempre me preguntaba qué pensaba sobre las cosas y para ella era importante que tuviera mis propias ideas. Ella me dio el poder de controlar mi propio destino. Durante el proyecto, Ryan se hizo amigo de Justin Timberlake, en cuya casa vivió durante seis meses. Esto sucedió durante el periodo en que su madre tuvo que regresar a Canadá por trabajo y la madre de Justin se convirtió en su tutora oficial. Timberlake recuerda muy bien sus travesuras infantiles. Tenían tarjetas de empleado que les daban a los chicos acceso gratuito a los parques temáticos. Una vez, él y Ryan robaron un carrito de golf y lo condujeron hasta la entrada de empleados de la Torre del Terror. Hicieron este viaje 12 veces seguidas. Cuando Gosling tenía 13 años, sus padres se divorciaron, por lo que después de que terminó el programa de televisión, regresó a casa y comenzó a vivir con su madre y su hermana. Fueron ellas quienes criaron al niño y su hermana fue su mejor amiga. Además, se dedicaba al ballet, donde también había muchas chicas. Debido a que pasó toda su infancia rodeado de niñas, Ryan dijo más tarde que le enseñó a pensar como una niña y lo ayudó a comprender mejor a las mujeres y sus problemas. Creo que las mujeres son mejores que los hombres. Son más fuertes, más evolucionadas. Se nota especialmente cuando tienes hijas y ves sus primeras etapas, están a pasos agigantados más allá de los niños de inmediato. El divorcio de los padres se convirtió en una experiencia traumática para los niños. El tabloide estadounidense Star logró obtener documentos judiciales sobre el difícil divorcio de Gosling, en los que hubo acusaciones de violencia por ambas partes. Thomas acusó a su esposa de engañarlo, después de lo cual, según Donna, abusó físicamente de ella. Debido a esto, el tribunal ordenó a Thomas que abandonara la casa familiar. En respuesta, también acusó a Donna de agredirlo y prometió hacerle la vida insoportable a ella y a los niños. Además, resultó que el padre le exigió a Ryan que le devolviera el dinero que gastó en su hijo para comenzar su carrera en el mundo del espectáculo. Esto tuvo un gran impacto en el adolescente, que estaba harto de todos los rumores que circulaban en torno a su familia. Incluso sus compañeros de clase seguían tratando de averiguar por él si era cierto que su propio padre lo había demandado. Después de eso, Ryan se alejó de su padre, ya que no quería hablar más con él. Thomas se quejó de que su hijo rompió todas las cartas que le escribió y rechazó todas las acusaciones de su esposa, diciendo que ella había puesto a los niños en su contra. Después de regresar a Canadá, la carrera actoral de Gosling continuó. El joven comenzó a actuar en series de televisión locales. Apareció en episodios de programas adolescentes tan populares como Are You Afraid of the Dark?, Goosebumps y The Adventures of Shirley Holmes. Y en 1997, protagonizó Breaker High, una serie adolescente sobre la vida escolar. A la edad de 16 años, Ryan decidió abandonar la escuela y se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera como actor. A la edad de 17 años, obtuvo su primer gran papel. Hércules en el proyecto Young Hércules, una precuela de la famosa serie Hércules, The Legendary Journeys. Curiosamente, el papel de Hércules en el episodio piloto fue interpretado por Ian Bohen, pero cuando se dio luz verde a la serie, se retiró porque no quería viajar a Nueva Zelanda para filmar. Y Gosling estuvo de acuerdo y se preparó bien para el papel, entrenando en el gimnasio y entrenando en artes marciales con un entrenador que también trabajó con Kevin Sorbo y Lucy Lawless. Protagonizó una temporada de la serie, que contenía 50 episodios, y el espectáculo se canceló después de eso. Ryan recordó más tarde que después de Hércules, decidió no actuar más en televisión y comenzar a actuar en el cine. Al principio, hice la serie porque era divertida, pero luego empecé a preocuparme demasiado por eso y ya no era divertido. Quería hacer películas, tener más tiempo para sentarme con un personaje y tratar de interpretar a diferentes personajes. Así que simplemente dije, no más televisión. La transición al cine serio no fue fácil para el joven actor. ¿Cómo consigues un papel interesante y multifacético? Cuando solo has tenido un trabajo infantil en el club de Mickey Mouse y una serie no tan seria en la que luchas contra criaturas míticas imaginarias, con pantalones de cuero y un bronceado falso. No es de extrañar que incluso su agente no viera ningún prospecto en Ryan y se diera por vencido con él. Pero Gosling no tenía la intención de darse por vencido, y aún así se las arregló para encontrar un trabajo. En el año 2000 participó en el drama deportivo biográfico Remember the Titans, dirigido por Boaz Jaquín y protagonizado por Denzel Washington. La historia de la película está basada en hechos reales. Cuenta la historia de un entrenador negro de un equipo de fútbol americano de un instituto en el que solo juegan blancos. Los acontecimientos se desarrollan inmediatamente después de la abolición de la ley sobre la segregación racial. En esta película, Ryan interpretó un papel menor de Alan Bosley. La mayoría de los personajes de la película tenían prototipos de la vida real entre los jugadores del equipo, pero no el personaje de Ryan. Fue incluido en la película para demostrar la dedicación de los jugadores, ya que durante el partido se dio su lugar en el campo a otro jugador de fútbol. La película fue bien recibida por la crítica, gustó al público y recaudó 136.8 millones de dólares en taquilla, frente a un presupuesto de 30 millones de dólares. Después del primer intento en un proyecto bastante exitoso, el joven actor consiguió inmediatamente el papel principal en el drama The Believer, dirigido por Henry Bean, que se convirtió en un gran avance para él. En ella, Gosling interpreta a Danny Ballint, un joven judío que se convierte en neonazi. La película también se basó en la historia real de Dan Burros, un judío que era miembro del partido nazi estadounidense. Leí este guión, y fue lo mejor que leí en mi vida, y no sabía si podría hacerlo o no. Realmente no había hecho mucho para demostrar si podía hacerlo o no, pero por alguna razón sentí que era el único que podía hacer este papel. No porque pudiera hacerlo mejor, sino porque creo que lo quería más que nadie. Gosling logró convencer al director de que sería un candidato perfecto para el papel. Uno de los argumentos más importantes a favor de Bean fue la educación mormona de Ryan, que, en su opinión, debería haber ayudado al actor a comprender la complejidad del aislamiento religioso judío y las complicaciones relacionadas. Como resultado, todo funcionó como debería. La película recibió grandes elogios de los críticos, que le dieron una puntuación del 83% en Roar en Tomatos y 75% en Metacritic. Debutando en el Festival de Cine de Sundance, The Believer ganó el Gran Premio del Jurado. La actuación de Gosling fue señalada como emocionante y una que acapara toda la atención. Hice una película llamada The Believer, que es la película que me envolvió para regalo la carrera que tengo ahora. El siguiente proyecto de Gosling, después de este gran avance, fue el thriller psicológico Murder by Numbers, del director Barbet Schroeder, en el que interpreta el papel del colegial Richard Haywood, quien, junto con su amigo, planea el crimen perfecto, secuestrar a una desconocida y matarla. La detective Cassie Mayweather, interpretada por Sandra Bullock, está investigando el asesinato. Esta película no tuvo mucho éxito en taquilla y recibió críticas bastante mediocres por parte de los críticos. Por lo tanto, para el actor, fue más notable por el hecho de que fue en su set donde conoció a Sandra Bullock, con quien pronto comenzó a salir. Su relación no fue ruidosa y no tuvo mucha cobertura en los medios de comunicación, y no duraron mucho, solo un año. A pesar de esto, Ryan recordó más tarde que Bullock era una de las dos mejores y más perfectas mujeres que había conocido en su vida. En este momento, la tesorería de la carrera del actor se repuso con papeles en los dramas The Slaughter Rule y The United States of Leland. Ambas películas fueron independientes y no llegaron al público masivo, pero fueron buenas experiencias para Ryan. The Slaughter Rule recibió buenas críticas de los críticos, pero The United States of Leland fue un poco peor. Era el papel del joven tranquilo Leland que inesperadamente recurre a matar a un niño con retraso mental, lo que era muy deseable para Gosling, ya que estaba muy interesado en este personaje. Cabe señalar que, después de haber llevado a Ryan a la película, el director de la película, Matthew Ryan Hodge, no se arrepintió en absoluto. Realmente tengo que decir que si ese personaje resulta creíble y una persona real, ese es Ryan, usando todas las herramientas que tiene como actor para cambiarse a sí mismo físicamente, y para encontrar ciertas manifestaciones físicas para un personaje inusual con una especie de visión del mundo desentrada. Quiero decir, cambió su postura, cambió su tipo de cuerpo, cómo se veía, cambió su voz, expresiones faciales y cosas que fundamentaron estas ideas que tenía de él como una persona real. Es un verdadero mérito para él como actor. Solo después de eso, el actor consiguió el papel que le dio reconocimiento y fama mundial. En el 2004, el mundo vio el drama romántico The Notebook, en el que Gosling interpretó el papel principal. Teniendo en cuenta los proyectos anteriores del actor, esta elección parecía bastante inusual, porque obviamente se trataba de una película comercial, diseñada para un gran público y además basada en un libro muy conocido. No se parecía en nada a sus experiencias anteriores, pero, como admitió más tarde el actor, se trataba de un chico que amaba a una chica y eso es algo con lo que puede identificarse. Entonces, ¿por qué no probar ese tipo de experiencia de actuación, interpretar a un personaje que es muy diferente de lo que ha hecho antes? Más que nada, pensé que me gustaba la idea de interpretar a un personaje que era tan diferente de los otros personajes que he interpretado, que sabía lo que quería y tenía una especie de sentido de claridad sobre sí mismo y sobre dónde estaba parado. Creo que he estado interpretando muchos personajes confusos, con los que tiendo a relacionarme mucho más que con alguien así. Nick Casavetes, el director de la película, eligió a Ryan entre otros actores que, según los rumores, incluían a Matt Damon y Tom Cruise. Como era un rostro desconocido para el gran público, también tenía otra ventaja importante. Me envió el escritito y dijo que pensaba que debería hacerlo y lo leí, y pensaba que era increíble, y me encontré con él. Le dije, Nicky, no es el rostro de un liderazgo romántico. Y le dije, sé, es por eso que tienes que hacerlo. Y le dije, ¿qué significa? Y le dije, bueno, así que cuando dice que te ama, sabemos que está en él por las razones correctas. Entonces, el director de The Notebook eligió a Gosling para protagonizar la película porque no lo consideraba guapo. También había muchos contendientes para el papel de Ali, incluida Britney Spears, a quien Ryan conocía desde la infancia. Pero al final, la compañera del actor fue Rachel McAdams, con quien Gosling, según Casavetes, desarrolló inmediatamente una excelente química. Ryan interpretó el papel de Noah Calhoun, que era carpintero en la película, por lo que el actor tuvo que aprender carpintería, completando un aprendizaje de dos meses con un carpintero. Durante sus estudios, fabricó varias sillas y una mesa, que luego se utilizaron en la película. Aunque había una gran química entre los actores principales de la película, con el tiempo resultó que no se caían bien. Se pelearon constantemente durante la filmación, lo que creó una tensión considerable en el set. Realmente no se llevaban bien un día en el set, y Ryan se acercó a mí, y había 150 personas de pie en esta gran escena, y me dijo, ¿La sacarías de aquí y traerías a otra actriz para que leyera fuera de cámara conmigo? Le dije, ¿Qué? Y él dice, No puedo, no puedo hacerlo con ella. Simplemente no estoy sacando nada de esto. Paradójicamente, dos años después del final del rodaje, los actores comenzaron a salir. Según Gosling, no sabía qué pasó exactamente. Simplemente se conocieron en algún momento en Nueva York y se dieron cuenta de que tal vez se juzgaron demasiado pronto. Resultó que ambos nacieron no solo en la misma ciudad, Londres, Ontario, sino incluso en el mismo hospital. Este hecho, que demostró que tienen mucho en común, los acercó mucho. Es una de las personas más amables que he conocido, y creo que su amabilidad es algo que me inspira. Su romance duró unos dos años, después de los cuales, en el 2007, se separaron. La razón, como suele ocurrir en Hollywood, fue una gran carga de trabajo, por lo que los jóvenes comenzaron a pasar muy poco tiempo juntos. Gosling se quejó de que cuando en pareja ambas personas trabajaban en el mundo del espectáculo, este mismo negocio del espectáculo, eventualmente se convirtió en demasiado. Más tarde, también calificó su relación con Rachel como uno de los mayores amores de su vida. Era ella la misma segunda mujer perfecta con la que tenía una relación. Y el actor mencionó la ruptura solo con la frase, ambos caímos balanceándonos y lo llamamos empate. Pero después del final de la relación, los actores siguieron siendo amigos. Se rumorea que McAdams incluso llamó a Ryan para felicitarlo cuando tuvo un bebé. Bueno, The Notebook le dio a Gosling mucho amor y fama mundial. Y también trajo un gran éxito comercial. La película, con un presupuesto de solo 29 millones de dólares, recaudó 117.8 millones de dólares en la taquilla mundial. También recibió muy buenas críticas por parte de la crítica, aunque en general fue recibida sin mucho entusiasmo. Pero al público le gustó mucho la película. En el futuro, se incluyó repetidamente en varias clasificaciones de películas románticas. Y el beso entre McAdams y Gosling se convirtió en icónico y ganó como el mejor beso en los MTV Movie Awards. ¿Y para ti? ¿Cuál es tu película favorita de Ryan Gosling? Compártelo con nosotros en los comentarios. A pesar de tal éxito, el siguiente trabajo del actor fue un fracaso absoluto. Fue el thriller psicológico del 2005 llamado Stay, dirigido por Mark Forster. A pesar de un sólido elenco que incluía a Ewan McGregor y Naomi Watts, además de Gosling, fue criticada por los críticos, recibiendo una calificación del 26% en Roar en Tomatos. Y fue un fracaso absoluto en la taquilla, recaudando solo 8 millones de dólares con un presupuesto de 50 millones de dólares. Pero esta amarga experiencia se olvidó rápidamente, porque después de ella, Ryan comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, que se convirtió en el drama independiente de Ryan Fleck, Half Nelson. En ella, Gosling interpretó el papel de un profesor de secundaria que intentaba proteger a su alumno de las sustancias ilegales, pero como resultó, también tenía una adicción a ellas. Esta película dio un nuevo impulso a la carrera de Gosling, ya que su actuación y la película en sí causaron una gran admiración entre los críticos. Lisa Schwarzbaum, de Entertainment Weekly, destacó la actuación del joven actor de la siguiente manera. Half Nelson ofrece la oportunidad de maravillarse, una vez más, con el deslumbrante talento de Ryan Gosling para interpretar a jóvenes tan creíbles como psicológicamente conectados. Por este papel, el actor fue nominado a varios premios, incluido el Independent Spirit Award, en el que ganó, así como una nominación al premio de la Academia. Durante el mismo periodo, Ryan se interesó en la idea de filmar un documental sobre los niños soldados en el norte de Uganda, del que se enteró durante un viaje a un campo de refugiados en Chad. Gosling escribió el guión, pero nunca logró hacer este proyecto, porque no pudo encontrar financiación para ello, ya que el tema era demasiado difícil para Hollywood. Una película con niños y violencia que es verdadera es muy difícil de hacer. Si fuera el hombre del saco en el monte el que estuviera atrapando a todos estos niños, podría conseguir 100 millones de dólares para hacerlo. En este momento, la imagen del actor Ryan Gosling ya comenzaba a surgir. Prefería películas pequeñas, independientes y con una historia interesante, incluso si no tendrían un gran éxito comercial y no llegarían a una audiencia masiva. Pero al mismo tiempo, no rechazó papeles en proyectos de estudio, aunque no eran su prioridad, incluso si no tuvieran un gran éxito comercial y no llegaran a una audiencia masiva. Pero al mismo tiempo, no rechazó papeles en proyectos de estudio, aunque no eran su prioridad. Para Ryan, el factor principal en esta elección es la oportunidad de obtener libertad en sus acciones en el set, porque cuando el proyecto no involucra mucho dinero, nadie presta atención a cómo abordas el trabajo en el personaje. Pero tan pronto como llegas a un cierto presupuesto, hay mucha gente que quiere saber exactamente por qué llevas esos pantalones y exactamente por qué hablas de esa manera o eres de esa manera. En última instancia, solo los estás haciendo porque se siente bien, y cuando estás trabajando en algo con un presupuesto mayor, esa no es una respuesta lo suficientemente buena. Tienes que respaldarlo con tablas y gráficos, y en ese punto, tu personaje pierde la vida. Su meticulosidad y selectividad a la hora de elegir nuevos proyectos también se refleja en los largos descansos entre filmaciones, ya que filma de una a dos películas al año. Ni el éxito de los proyectos, ni sus fracasos, ni la probabilidad de que el público se olvide de él, no anima al actor a cambiar su estrategia de carrera. Sí, solo estoy buscando un buen material. Creo que es como a todos los demás, estamos todos ahí intentando encontrar el mejor. Y esta estrategia tiene sus resultados. Gosling consiguió papeles en proyectos interesantes y obras de teatro con actores famosos. En el 2007, protagonizó el thriller psicológico Fracture, dirigido por Gregory Hoblitt, en el que el colega de Ryan en el set era Anthony Hopkins. Gosling interpretó el papel de un asistente del fiscal de distrito que trató de condenar al personaje de Hopkins por asesinato. La película fue un éxito de taquilla, recaudando 92 millones de dólares, y fue bien recibida por la crítica, con una calificación del 72% en Roar and Tomatoes. También notaron la maravillosa confrontación en pantalla entre Hopkins y Gosling, y algunos incluso compararon a Ryan con un joven Marlon Brando y Jack Nicholson. Sobre la base de este éxito, Gosling protagonizó la comedia dramática de Craig Gillespie, Lars and the Real Girl, ese mismo año. En ella, interpretó al excéntrico Lars Lindstrom, que se enamoró de una muñeca sexual. Hablando sobre este trabajo, Ryan admitió que para ello tuvo que dejar de lado lo que creía que lo hacía genial y atractivo, y en su lugar, mostrar su lado más vulnerable. Logró que su personaje fuera suave y sensible, sin permitir que la película sobre una relación con una muñeca de silicona se convirtiera en una farsa o una comedia cruda. Ryan logró tener una relación con ella que no parecía ridícula, vergonzosa o rara. La otra cosa que me deja estupefacta y me irrita un poco es que se las arregló para ser sexy. ¿Cómo puedes estar interpretando a este tipo raro y con sobrepeso que es socialmente inepto y de alguna manera ser una estrella de cine mientras lo haces? Estas impresiones sobre Ryan fueron compartidas por la actriz Emily Mortimer, su colega en el set. Esta película le valió una nominación a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actor de Comedia o Musical. Y la película fue nominada a un premio de la Academia al Mejor Guión. En el mismo 2007, se suponía que Gosling protagonizaría la película The Lovely Bones como el padre de una niña asesinada. Al principio se negó a participar porque sentía que era demasiado joven para el papel, pero el director Peter Jackson y la productora Frank Walsh lo convencieron de que el maquillaje y un cambio de peinado ayudarían a agregar los años necesarios a su personaje. Como resultado, Ryan se dejó crecer la barba y ganó 27 kilos de peso para parecer mayor. Pero dos días antes del inicio de la filmación, decidieron dejar de trabajar con él, porque quedó claro para todos que cometieron un error con la elección del actor. El papel de Jack Salmon fue dado a Mark Wahlberg. Recordando esta situación, Gosling señaló, Después de eso, Gosling desapareció de las pantallas grandes durante tres años. Aunque continuó actuando durante este periodo, gran parte de su atención se desplazó a la música. En el 2005 conoció a Zach Shields, con quien formaron su propia banda de indie rock, Dead Man's Bones, dos años después. Al mismo tiempo, una grabación en solitario de la canción de Ryan llamada Put Me in the Car apareció en internet. La idea de la banda se le ocurrió a Gosling cuando escuchó un corte del álbum de Disney de 1969, Haunted Mansion, en una mezcla que el DJ Shields había puesto en una fiesta. Inicialmente, él y Zach iban a crear un espectáculo de teatro musical con una inclinación mística, pero luego se convirtió en un proyecto puramente musical. Durante un viaje a Las Vegas para celebrar el cumpleaños de la hermana de Ryan, actuaron frente a amigos en el baño de un hotel, usando una cortina de ducha como cortina de escenario. Los amigos lo tomaron como una broma, pero para Gosling y Shields todo fue diferente. Se tomaron esto muy en serio, aprendieron a tocar todos los instrumentos musicales necesarios, por ejemplo, Gosling, además de la voz, tocaba la guitarra, el bajo, el piano y el violonchelo. Los amigos lo tomaron como una broma, el bajo, 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 el bajo. Establecieron como regla no solo tocar todos los instrumentos musicales ellos mismos, sino también grabar canciones con no más de tres tomas. Fue esta aspereza e imperfección de la interpretación lo que le dio a las pistas de la banda un encanto especial. Como resultado, grabaron un álbum de estudio que fue lanzado en el 2009 con el sello discográfico Anti Records. El álbum también se tituló Dead Man's Bones y fue grabado con el coro de niños del Conservatorio de Silver Lake. Empezamos a escribir una historia que sería una especie de musical de fantasmas, donde hay dos mundos. Está el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y este grupo de niños, disfrazados de Halloween, son la patrulla fronteriza entre los dos. Y un día se declaran en huelga y entonces nuestros dos mundos chocan. Y de ahí surgen todas estas historias diferentes. Y esas historias terminaron siendo nuestras canciones y nuestro disco. Las canciones se inspiraron en historias de fantasmas y otros horrores. Por lo que una de ellas, llamada In the Room Where You Sleep, incluso llegó a la famosa película de terror del 2013, The Conjuring. Y otro tema, Love Your Soul, fue incluido en la banda sonora del drama francés del mismo año, Age of Panic. El álbum también fue muy bien recibido por los críticos musicales y Gosling y Shields incluso se embarcaron en una exitosa gira de 30 días por América del Norte. Después de esto, Ryan anunció en el 2011 que la banda tenía la intención de grabar un segundo álbum, pero esto nunca se materializó y la banda entró en pausa desde entonces. En el 2010, Gosling se sumergió en el trabajo cinematográfico con renovado vigor. Durante los siguientes dos años, estrenó cinco películas muy diferentes en las que siguió dando al público nuevos personajes interesantes. El actor protagonizó el drama Blue Valentine, dirigido por Derek C. Amfrance. La película cuenta la historia de la relación de la pareja desde el momento en que se conocieron hasta que se separaron unos años después. La socia de Gosling en este proyecto fue Michelle Williams, quien se inscribió en el 2002. Ryan se unió a la película cuatro años después, pero la filmación no comenzó hasta el 2009 debido a problemas de financiación y luego a la muerte de Heath Ledger, pareja de Michelle Williams. Después de eso, la actriz necesitó tiempo para entrar en razón. Estos retrasos impidieron que el director filmara las primeras escenas de relaciones de la pareja y las escenas de la vida matrimonial, con una diferencia de la vida real de varios años, como quería originalmente. Los actores ya se conocieron durante la filmación, estando en los papeles de sus personajes, que también se conocieron a través de la trama de la película. Y para demostrar su vida como pareja, Gosling y Williams vivieron juntos en la misma casa durante algún tiempo. Antes de filmar estas escenas, llevaban un presupuesto común y una vida cotidiana. La idea del director de tomarse un descanso de un mes entre el rodaje de las primeras y últimas escenas para este propósito supuso una pesada carga para el presupuesto bastante pequeño de la película. Gosling lo mencionó así. Estaba empeñado en tener un mes de descanso entre las escenas más nuevas y las más antiguas. Para permitirse eso, renunció a algunos lujos, como un camión de iluminación. Como resultado, toda la luz de la película es natural y práctica. No hay ni una sola luz en esa película. Para Sean Franz, esta película fue muy importante, por eso incluso renunció a su sueldo. Para él, la oportunidad de poner en práctica sus ideas con respecto a la filmación jugó un papel muy importante. Para Blue Valentine, Gosling mostró una vez más su destreza musical con una interpretación del éxito de los años 40, You Always Hurt the One You Love. Esta canción fue incluida en la banda sonora de la película. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y, además, entró en el Festival de Cine de Cannes en la categoría Uncertain Regard. La película fue aclamada por los críticos que admiraron las actuaciones de Gosling y Williams. La película recibió una puntuación de 81 sobre 100 en Metacritic y una calificación del 86% en Rorentomeiros. Ambos actores principales fueron nominados a los Globos de Oro como Mejor Actor y Actriz en un Drama, mientras que Williams fue nominada en la misma categoría en los Premios de la Academia. Por supuesto, un éxito tan grande en la temporada de premios para una pequeña película independiente con un presupuesto reducido fue una agradable sorpresa para los actores, especialmente para Gosling, quien entendió desde el principio de su carrera que la mayoría de las películas que quería protagonizar tenían pocas probabilidades de llamar la atención del público en general. Yo, cuando eres un pequeño película, es muy importante. En una manera de que hay gente, porque hay tantas películas que hay tantas películas. Si el circuito de awards se empiezan a reconocer un film, El siguiente proyecto del actor fue el drama de detectives criminales All Good Things, dirigido por Andrew Jarecki, en el que Gosling actuó junto a Kirsten Dunst. Ryan interpretó el papel de David Marks, el hijo de un rico magnate neoyorquino sospechoso de múltiples asesinatos, incluido el de su propia esposa, interpretada por Dunst. A la hora de crear la película, el director se inspiró en la historia de una persona real, Robert Durst. La película recibió críticas bastante mediocres por parte de los críticos, aunque la actuación de Gosling y Dunst fue destacada positivamente. Además, no recibió respuesta en taquilla, ya que no recuperó su presupuesto. Al año siguiente, el 2011, Ryan estrenó una nueva película, la comedia Crazy Stupid Love, dirigida por Glenn Ficarra y John Recua. Además de Gosling, varios actores estrella participaron en esta película, incluidos Steve Carell, Julianne Moore y Emma Stone. El proyecto fue una experiencia nueva para Ryan, porque por primera vez interpretó el papel de un personaje puramente cómico, un mujeriego Jacob Palmer, que comparte su experiencia de seducir mujeres con el personaje de Steve Carell, recientemente divorciado. Según Ryan, un médico le aconsejó que actuara en una comedia, a quien acudió debido a los dolores de estómago. Estos problemas aparecieron después de la difícil, emocionalmente y agotadora filmación de Blue Valentine. La comedia se convirtió en una gran oportunidad para relajarse y recargar emociones. Además, Gosling tenía muchas ganas de trabajar con Steve Carell. Dijo que era su gran admirador y que había visto todas las películas del actor. Y también compartió la historia de cómo a los 17 años, cuando acababa de llegar a Los Ángeles, protagonizó el episodio piloto de la película de superhéroes para televisión The Unbelievably. Y en este corto de 23 minutos, el ladrón fue interpretado por Steve Carell. No llegamos a trabajar juntos, pero era tan divertido que iba al set solo para verlo trabajar. Una vez, el chico del boom simplemente tiró su micrófono y tuvo un ataque de risa en la esquina en medio de una toma. Era la primera vez que trabajaba con alguien que era tan bueno que era un problema. Crazy, Stupid, Love fue bien recibida por la crítica, destacando el excelente elenco que compensó algunas de las deficiencias de la película. El público le dio una calificación de B más en CinemaScore. La distribución de la película resultó ser un éxito. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, recaudó 145 millones de dólares en todo el mundo. Y por esta película, Gosling volvió a ser nominado en Los Globos de Oro como mejor actor en un musical o comedia. En general, filmar esta película fue una gran experiencia para Ryan, lo que le dio energía y cambió su actitud hacia el trabajo en películas. Durante este periodo, el actor, que permaneció soltero durante mucho tiempo, después de romper con Rachel McAdams, estuvo rodeado de rumores sobre relaciones con varias mujeres. Se le vio caminando en Disneyland con Kat Dennings y también con Blake Lively. La prensa amarilla también insinuó el romance del canadiense con Olivia Wilde. Se divirtieron con Blake en la heladería Gibson Girl. Según la fuente, se reían mucho y parecían felices, y Gosling incluso le ponía la mano en la rodilla a veces. Ryan y Olivia fueron objeto de rumores después de que se les viera teniendo una linda conversación en una fiesta posterior a los Oscar. Y más tarde, según las suposiciones de la prensa, ella vino a verlo a Cincinnati para filmar la película Los Idus de Marzo. En los descansos entre el trabajo, pasaban grandes momentos juntos. Por ejemplo, visitaban el acuario local. Pero ninguna de las partes confirmó los rumores sobre la relación, por lo que solo podemos adivinar si algo de esto era cierto. En ese momento, Ryan continuó actuando. Su siguiente proyecto fue Drive, una película en un género de acción atípico para el actor. Estaba basada en la famosa novela homónima de James Sallis y contaba la historia de un doble de Hollywood que trabajaba como chofer para ladrones. Fue este papel el que Ryan interpretó en la película, y su compañero en el set fue Carey Mulligan. Aunque el papel de The Driver se le dio originalmente a Hugh Jackman y se suponía que el director sería Neil Marshall, después de un tiempo, ambos abandonaron el proyecto y los productores tuvieron que encontrar su reemplazo. Gosling fue la primera opción del productor Mark Platt, así que cuando comenzó la búsqueda de un nuevo actor principal, recurrió a él. Después de leer el guión, Ryan aceptó inmediatamente este papel porque allí tuvo la oportunidad de revelar un personaje interesante, lo que distinguió favorablemente a la película entre las películas de acción estándar, en las que la mayor parte de la atención se centra en los efectos especiales y las acrobacias. Después de obtener el papel principal, Gosling también obtuvo el derecho de elegir de forma independiente al director de la película. Ryan decidió recurrir al director danés Nicholas Winding Refn, cuyo trabajo admiraba. Pero cuando el actor invitó a Refn a una reunión, al principio parecía que no saldría nada de esta idea. Refn tenía gripe en ese momento, por lo que la conversación no fue fructífera. Después de que terminó, el director le pidió a Gosling que lo llevara a casa. En el auto, Ryan encendió la radio y Nicolás comenzó a cantar la canción que estaba sonando en ese momento. Fue esa situación la que hizo que el director entendiera de qué debía tratar la película y accedió a rodarla. El gran respeto de Gosling por Refn era mutuo, ya que el director habló muy bien del actor, comparándolo con James Stewart, Charles Bronson, Alain Delon, Lee Marvin y Marcelo Mastroianni. Si lo miras en la pantalla, tu ojo se dirige automáticamente a él. Muy pocas personas nacen con eso, y muy pocos actores que tienen eso también tienen las agallas para perseguir las películas que quieren hacer, en lugar de tomar la máquina de sueños que se les ofrece. Se necesita mucha integridad para hacer las cosas que ha hecho. Es como la Velvet Underground o Los Ramones. Junto con el guionista José Namini, Refn hizo cambios significativos en el guión original. La filmación tuvo lugar en Los Ángeles, donde los actores y el guionista vivían en la misma casa que el director, quien los invitó a ayudar a sumergirse mejor en la película. Una de las características de la película fue el pequeño número de diálogos. Algunas escenas, por ejemplo, con un ascensor, se filmaron sin ellos. Ya durante el rodaje, todos los días, Refn y los actores eliminaban algunas líneas del guión, como señaló el director. Se guiaba por el principio de menos es más. Gosling también estuvo de acuerdo con esta posición. No creo que necesitas todo esto de hablar en películas. A veces es más fácil de aclarar el punto si no estás diciendo algo. La audiencia es inteligente, pueden ver cómo se sienten, o cómo se sienten sobre esa persona, o lo que sea. A veces cuando estás hablando, creo que, para mí, es algo que se sienta en el camino de ello. Así que fue un gran reloj de salir de eso y dejar a la gente verlo y hacer sus propias asesiones de lo que piensan que los personajes están pasando. Para la filmación, Gosling tomó cursos de conducción acrobática, por lo que él mismo realizó algunas de las acrobacias de la película. También eligió de forma independiente el coche que conducía su personaje en la película. Era un Chevrolet Malibú de 1973. El actor lo encontró en un depósito de chatarra en Los Ángeles, y después de que los productores compraron el auto, lo reparó él mismo. Más tarde, Ryan explicó su decisión de la siguiente manera. Mi personaje nunca tiene que hablar de coches ni hacer nada debajo de un coche, así que realmente no importa. Pero me pareció importante. Y con cada personaje que interpretas, tienes que encontrar una forma de entrar. A veces es difícil, a veces no puedes encontrar lo que necesitas. Pero es importante para mí. Drive se estrenó en el Festival de Cine de Cannes del 2011, donde fue nombrada una de las mejores en competencia, y Refn finalmente ganó el premio al mejor director. Los críticos calificaron muy bien la película. Roger Ebert señaló, Esta es una película con respeto por la escritura, la actuación y el oficio. Tiene respeto por los cinéfilos conocedores. Y la crítica del sitio web Movieline, Stephanie Zakarek, enfatizó que desafía todas las tendencias actuales en el cine de acción convencional. La distribución también fue muy exitosa. La película recaudó 81.4 millones de dólares, frente a un pequeño presupuesto de 15 millones. Un año exitoso para Gosling no terminó ahí. Al mismo tiempo, protagonizó otra película. El drama político Los idus de marzo, del director George Clooney, quien también tuvo un papel en ella. Además de Clooney y Gosling, la película también fue protagonizada por Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti y Evan Rachel Wood. Por el papel de Stephen Mayers, miembro del equipo de campaña del personaje de George Clooney, Gosling fue nominado nuevamente para un globo de oro, al mejor actor en un drama. Y la película fue nominada para un premio de la academia, al mejor guión adaptado. En taquilla, la película recaudó 76.3 millones, con un presupuesto de solo 12.5 millones de dólares. Los idus de marzo recibió buenas críticas de los críticos, con una calificación del 84% en Roren Tomeiros. El público también calificó la película con una calificación bastante alta. Tiene una calificación promedio de B en CinemaScore. El siguiente trabajo de Ryan fue el drama criminal The Place Beyond the Pines, que fue dirigido por el viejo amigo del actor, Derek Sianfrance. Incluso durante el rodaje de su primer proyecto conjunto, Blue Valentine, estaba trabajando en el guión de la nueva película, y fue Gosling quien le ayudó a crear algunas escenas. I mean, it was always a fantasy of mine to rob banks. You know, I've always, I'm just scared of jail. But I would, if there wasn't jail, I'd probably, I would do it. But I can't, I can't, so I won't. But I got to do it in this film. It was strange because I told Derek, if I were to rob a bank, I would do it on a motorcycle. And I would drive into a U-Haul truck parked around the corner, and they're looking for a motorcycle, not a U-Haul truck. And he said, that's strange because I just wrote a movie about that. Como resultado, el papel del personaje principal, Luke Glanton, un ladrón de bancos, fue escrito específicamente para Ryan. Para este papel, Gosling se tiñó el pelo de blanco, se hizo muchos tatuajes falsos en el cuerpo, entrenó en el gimnasio, ganó 18 kilos de músculos, y aprendió a montar en moto, para lo que entrenó con el doble Rick Miller durante dos meses. La escena más complicada fue cuando Luke entra en un banco, lo roba, sale del banco, escapa en su motocicleta y conduce a velocidades tremendamente rápidas a través de una intersección concurrida en medio de muchos otros autos mientras es perseguido por un policía. Todo esto sucede en una sola toma, no hay lugar para hacer un cambio de Texas. Para completar esa escena, Ryan hizo 22 tomas. Cada vez casi lo golpean. La película recibió buenas críticas de la crítica, algunos de los cuales incluso la incluyeron en sus listas de las 10 mejores películas del año. La taquilla también resultó ser un éxito, con un presupuesto de 15 millones de dólares, recaudó 47 millones de dólares. Pero para Gosling, esta película se volvió muy importante no solo desde el punto de vista del trabajo. Conoció a Eva Méndez, quien fue su compañera en el set. Fue entonces cuando comenzaron un romance que continúa hasta el día de hoy. La primera vez que se les vio juntos mientras caminaban de la mano, ¿dónde pensarías? Sí, así es, en Disneylandia. No es de extrañar que Ryan fuera visto a menudo en citas en el famoso parque de atracciones. Es un gran fan de Disneyland y describe su pasión de la siguiente manera. Este encuentro supuso un punto de inflexión para ambos actores, pues desde entonces no se han separado. Además, fue en esta relación que se dieron cuenta de que querían formar una familia. Era bastante inusual para ellos, porque antes de eso, no se veían a sí mismos en el papel de padres. Ryan Gosling sucedió, es decir, enamorarse de él. Entonces tenía sentido para mí tener, no niños, sino sus hijos. Era algo muy específico para él. Gosling enfatizó lo mismo, agregando que Eva es exactamente la persona con la que debería estar. Ella es el ideal que estaba buscando en la vida. Ryan también reveló que solo se dio cuenta de que estaba listo para la paternidad cuando Eva le dijo que estaba embarazada. No estaba pensando en tener hijos antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella. Y hubo momentos en The Place Beyond the Pines, en los que fingíamos ser una familia y realmente no quería que siguiera siendo fingido. Me di cuenta de que esta sería una vida que sería muy afortunada de tener. Ahora Gosling es el feliz padre de dos hijas, Esmeralda Amada, que nació en septiembre del 2014, y Amada Lee, que nació en abril del 2016. Los actores tratan de mantener su vida personal alejada del público y de las cámaras de los paparazzi. Tras el nacimiento de sus hijos, Eva Méndez decidió dedicarse a su familia, habiendo dejado de actuar en el cine. Gosling también se tomó un descanso de la filmación después del nacimiento de su segunda hija para pasar el mayor tiempo posible con los niños. Y cuando las niñas crecieron, sus padres comenzaron a llevarlas con ellas a filmar en diferentes países. I got to work in France and so we went to the Louvre and we saw, you know, Winged Victory, we saw Venus de Milo and we're standing in front of the Mona Lisa and she turns around and she goes, this museum? And I said, I said, why? And she went, because it is not good. Yeah, NG, NG, man. And then the real power move is sometimes she'll turn around and she'll just go. Cuando se trata de criar a los hijos, Ryan confía completamente en su esposa porque ella siempre sabe lo que hay que hacer de alguna manera incomprensible para él. Como dice Méndez, las hijas ni siquiera saben aún que sus padres son muy famosos. Además, no se les permite usar internet, especialmente las redes sociales. Al fin y al cabo, según la actriz, no es menos peligroso para los niños que conducir o el alcohol, por lo que solo deben acceder a él después de cumplir cierta edad. Tampoco publica fotos con Ryan y los niños en su página de Instagram, citando el deseo de establecer límites entre la vida personal y la pública. Siempre he tenido un límite claro cuando se trata de mi hombre y mis hijos. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana. Y como mis hijos todavía son tan pequeños y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme su consentimiento. Todavía no hay información oficial sobre el matrimonio de los actores, aunque Méndez a veces pone excusas, llamando a Gosling su esposo y también se hizo un tatuaje que insinúa el matrimonio de la pareja. La mujer no da una respuesta clara a todas las preguntas sobre este asunto, bromeando con el público. ¿Quién dice que no estábamos ya casados? Me gusta mantenerlo todo en el misterio. Soy una mujer muy misteriosa. Otro miembro importante de la familia de Ryan a lo largo de los años ha sido su perro George, a quien adoptó de un refugio de animales hace unos 18 años. Según el actor, después de eso, el perro estuvo a su lado en casi todas sus filmaciones, por lo que en algún momento ni siquiera pudo imaginar la vida sin él. Lamentablemente, a la edad de 17 años, George falleció, por lo que Gosling ahora usa su ficha como un collar en su memoria. Volviendo a la carrera de Ryan, en el 2013 estrenó el thriller criminal Gangster Squad, dirigido por Ruben Fleischer. Josh Brolin, Sean Penn y Emma Stone se convirtieron en sus compañeros en el set. La película recaudó 105 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto de 75 millones de dólares y fue subestimada por los críticos. Con un elenco tan bueno, se esperaba mucho más de los personajes y el guión. Después de eso, Gosling se reunió con Nicholas Refn en un nuevo proyecto, el thriller Only God Forgives. Sobre esta película, el actor dijo que la consideraba la más extraña de todas las que había trabajado antes. En preparación para el papel en esta película, Gosling tuvo que practicar boxeo tailandés durante dos a tres horas al día para interpretar el papel de Julian Thompson, el dueño de un club de boxeo en Bangkok. El nuevo trabajo con Refn fue recibido de manera muy ambigua. En el estreno en Cannes, fue abucheada al principio, pero luego recibió una ovación de pie. Las críticas fueron igual de polarizadas. La película recibió muchas críticas por su pobre guión en las críticas, pero fue elogiada por sus buenos efectos visuales. Gosling también fue muy criticado, señalando que se veía completamente vacío en esta película. En el mismo 2013, Ryan anunció una pausa en su carrera como actor, señalando que él, así como el público, deberían tomarse un descanso de sí mismo. Lo he estado haciendo demasiado. He perdido la perspectiva de lo que estoy haciendo. Creo que es bueno para mí tomarme un descanso y reevaluar por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y creo que esta es probablemente una buena manera de aprender sobre eso. Pero la pausa actoral no significó un aislamiento completo de su trabajo en el cine. Durante este periodo, Gosling comenzó a trabajar en su debut como director, para el cual escribió el guión. Su película se tituló originalmente Cómo atrapar a un monstruo, pero más tarde se cambió a Río perdido. El thriller de fantasía, con estrellas como Christina Hendricks, Zahir Cerronan, Matt Smith y Eva Méndez, cuenta la historia de una madre soltera que vive con sus dos hijos en un barrio deteriorado de Detroit. Según Gosling, la película de alguna manera tenía motivos autobiográficos porque también vivía con una madre soltera. You're talking about my mother. My mother is very beautiful and she was a single mom and so I think when you're a kid and you have a single mom, you know, in a way, you know, all men feel like wolves, you know, and, you know, I remember walking with my mother and guys would whistle at her or cars would start, they'd circle and it's very predatory and it's very threatening, you know, especially if you're a young kid and you don't feel like if something went sideways that you could, you could, you know, do anything about it or so you start to imagine all these versions de Ryan como director podría considerarse un fracaso, aunque al cabo de un tiempo, su película empezó a recibir críticas positivas por parte de los fans del género de fantasía surrealista. La oportunidad de Gosling en la dirección no duró mucho porque ya en el 2015 comenzó a filmar una nueva película, The Big Short de Adam McKay. El elenco del proyecto estaba lleno de estrellas. Además de Gosling, actores como Christian Bale, Steve Carell y Brad Pitt lo protagonizaron. La película narra los acontecimientos que precedieron a la crisis financiera del 2007 y 2008 está basada en el libro de Michael Lewis, The Big Short Inside the Doomsday Machine, que se basa en hechos reales. Para la película, Gosling tuvo que usar una peluca para que se pareciera más a la persona real que era el prototipo del personaje de Ryan. Adruita Lee, especialista en cabello en la película, compartió sus pensamientos sobre el trabajo en la creación de la apariencia del personaje de Gosling. Cuando me reuní con Ryan Gosling, me dijo, quiero ser de pelo negro, quiero ser rizado, quiero verme totalmente diferente. Era difícil tomar a un tipo rubio y de ojos azules y hacer que pareciera el personaje real. Miré algunas fotos de Greg Lipman y me hice la peluca según lo que habíamos discutido. También le cambiamos el color de las cejas y el departamento de maquillaje le puso un tinte más oscuro en la piel. Tras el estreno de la película, los especialistas en el ámbito financiero señalaron que se hizo lo más creíble posible y muy cercana a los hechos reales. En general, la película fue muy bien apreciada tanto por la crítica como por los espectadores. La calificación en Roren Tomeiros fue del 89% y en CinemaScore, la audiencia le dio a la película una calificación muy alta de A menos. Se señaló que la película mostraba la explicación más convincente de la crisis financiera mundial y hacía comprensible una historia compleja incluso para los no profesionales. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, The Big Short recaudó 133 millones de dólares en todo el mundo. La película también brilló en la temporada de premios, ganando el premio de la Academia y el premio BAFTA al Mejor Guión Adaptado, así como nominaciones al Oscar en cuatro categorías. Gosling respaldó su exitoso regreso con el siguiente proyecto exitoso, la película de acción de comedia neo-noir The Nice Guys del director Shane Black, en la que actuó junto a Russell Crowe. El actor eligió esta película precisamente por la oportunidad de trabajar con Crowe. La película recibió críticas positivas de los críticos, quienes la elogiaron por su humor y excelentes actuaciones de los actores, calificando a Gosling y Crowe como el dúo más divertido del año. Su calificación en Rode en Tomatoes fue del 91%. Las cosas fueron un poco menos convincentes en la taquilla, la película apenas pagó su presupuesto de 50 millones de dólares con 62.8 millones de dólares. Y al año siguiente, en el 2016, Ryan protagonizó una nueva película, el musical romántico La La Land, dirigido por Damien Chazelle, donde Emma Stone volvió a ser su pareja. Chazelle eligió a esta pareja para los papeles principales después de que Miles Teller y Emma Watson abandonaran el proyecto. Fue entonces cuando decidió hacer que los personajes principales fueran mayores en edad y Stone y Gosling eran los más adecuados para ello. Ellos, para mí, se sienten como lo más cercano que tenemos en este momento a una vieja pareja de Hollywood, como Spencer Tracy y Katherine Hepburn o Freddie Ginger o Myrna Loy y Dick Powell. Hay algo en la recurrencia de Ryan y Emma como pareja y en ellos individualmente como actores y en la forma en que se registran en la pantalla, el glamour atemporal del que son capaces. Gosling interpretó el papel de pianista de jazz, por lo que tuvo que aprender a tocar melodías bastante complejas en el piano. Para ello, entrenó duro durante cuatro horas al día durante 2.5 meses. Además, junto a Emma Stone estudiaron danza durante tres meses. Estos ensayos fueron muy importantes ya que el director quería rodar las escenas de piano y baile sin interrupciones y con un montaje mínimo. Además, Ryan interpretó todas las escenas de piano por sí mismo, sin usar un suplente ni siquiera para los primeros planos de las manos. Por supuesto, esto agregó dificultades al proceso de filmación. Por ejemplo, la famosa escena del baile al atardecer se filmó en una sola toma, sin edición, aunque duró seis minutos completos. Para que la escena fuera perfecta, el equipo tuvo que planificar cuidadosamente todo el proceso de filmación y los actores tuvieron que sudar mucho durante los ensayos. Para interpretar a su personaje, Gosling utilizó su propia experiencia de mudarse a Los Ángeles en busca de un sueño. Uno de sus recuerdos de audición incluso llegó a la película. Se usó para una escena en la que el personaje de Stone también estaba audicionando. Damien wanted para la filmación, el actor también se inspiró en ver los clásicos. Junto con el equipo, vieron musicales todos los viernes, incluido el icónico Cantando bajo la lluvia. Hay una historia interesante relacionada con la película que incluso podría terminar trágicamente. Junto con Emma Stone y Damien Chazelle, Gosling conoció a Patricia Ward, la viuda del actor y director de Cantando bajo la lluvia, Gene Kelly. Les contó muchas historias interesantes, así que la reunión salió bien, pero en algún momento lograron dejar que su perro saliera a la calle. Estábamos entrando y saliendo del tráfico tratando de atraparlo y hubo un momento en que Damien me miró y dijo, no mataremos al perro de la viuda de Gene Kelly. También es interesante que una de las frases más famosas de la película fue inventada por Eva Méndez. Una vez le dijo en broma a Gosling en una conversación, eso es el ley, lo adoran todo y no valoran nada. A Ryan le gustó tanto esta frase que sugirió incluirla en la película. La película se proyectó por primera vez en el Festival de Cine de Venecia en el 2016 e inmediatamente recibió reconocimiento. Ya en este festival, Stone ganó como Mejor Actriz y en el futuro muchos más premios y nominaciones esperaban a la película. Recibió 11 nominaciones en los premios de la Academia Británica de Cine y ganó en 5 categorías, incluida la de Mejor Película. Además, La La Land fue nominada en 7 categorías en los Globos de Oro celebrando la victoria en todas. Entre los ganadores estuvo Ryan Gosling quien volvió a ganar en la categoría de Mejor Actor en una comedia o musical. En su discurso tras recibir el premio, el actor agradeció muy emotivamente a Eva Méndez. Thank one person properly and say that while I was singing and dancing and playing piano and having one of the best experiences I've ever had on a film, my lady was raising our daughter, pregnant with our second and trying to help her brother fight his battle with cancer. If she hadn't taken all that on so that I could have this experience would surely be someone else up here other than me today. sweetheart, thank you. to my daughters, Amada and Esmeralda, I love you. And if I may, I'd like to dedicate this to the memory of her brother Juan Carlos Mendes. And, of course, a lot of nominations to the Oscar, including a nomination for Gosling. The movie won six statues, including Mejor Director and Mejor Actress, but there was a scandal with the nomination to the Mejor Film. La La Land was announced as the winner from the stage, but when all the whole team came to receive congratulations and give speeches, resulta that the presenters gave the winner the winner and in reality was the movie Moonlight. Pero incluso sin esto, el reconocimiento de la imagen de Chazelle se hizo completo. Los críticos la admiraron casi unánimemente. En un artículo para The Boston Globe, el crítico Ty Boer comentó sobre la película. La película trafica con la felicidad agridulce de atesorar cosas que se desvanecen, como el futuro no realizado imaginado en el número de baile culminante o esas pistas de baile llenas de estrellas que se prolongan para siempre en las películas antiguas o en los propios musicales de Hollywood. La valoración de la audiencia en CinemaScore también fue muy alta. Se le dio una A menos. La taquilla también fue increíble. Con un presupuesto de 30 millones de dólares, la película recaudó la fantástica cifra de 472 millones de dólares en todo el mundo. Después de un gran éxito, Gosling estrenó un drama experimental de bajo perfil dirigido por Terrence Malick Song to Song. Ryan firmó para esta película en el 2011. La filmación tuvo lugar en el 2012, pero no se estrenó hasta el 2017. La película contó con un excelente reparto. Además de Gosling, fue protagonizada por Michael Fassbender, Rooney Mara, Cate Blanchett y Natalie Portman. Christian Bale también la protagonizó durante unos días, pero todas sus escenas fueron eliminadas de la versión final. Las escenas con algunos otros actores que fueron completamente eliminados de la película también cayeron bajo el cuchillo del editor. Esto no fue sorprendente porque fue precisamente debido al enorme marco de tiempo. La primera versión de la película tenía ocho horas de duración que la postproducción de la película tomó mucho tiempo. Song to Song recibió críticas mixtas de los críticos, dándole una puntuación mixta de 44% en Roar en Tomatos y 54 sobre 100 en Metacritic. El siguiente paso en la carrera de Gosling fue un papel en el éxito de taquilla de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, una secuela de la película de culto de 1982. Esta elección parecía un poco inusual para el actor porque antes prefería mantenerse alejado de los éxitos de taquilla de alto presupuesto, pero esta vez se juntaron muchos factores diferentes. El hecho de que Gosling era un gran admirador de la película original, el deseo del actor de trabajar con Denis Villeneuve y un guión interesante. Incluso fuera de la película original, el guión es muy, muy conmovedor, complicado e inquietante. Hace preguntas similares a las de la original, pero sigue siendo una película propia. La película evoluciona a partir de la idea de que la reproducción es fundamental para el progreso. ¿Qué es ser humano? se pregunta. O en el caso de los replicantes de Blade Runner, ¿qué es lo que se hace, no se nace? Además, el papel del oficial K fue adaptado por los guionistas específicamente para Ryan. Gosling habló con entusiasmo sobre la filmación en el proyecto, enfatizando que se prestó especial atención a cada detalle, cada vestuario, cada línea, cada cuadro, cada elemento de utilería. Todo esto permitió crear una atmósfera especial de película que se transmitió al público. Fue un verdadero placer para el actor no solo trabajar con el director que quería, sino también encontrarse en el set con Harrison Ford. Ryan dijo que aprendió mucho de su colega durante el trabajo. Una de las escenas más divertidas de la filmación también involucró a ambos actores. En una de las escenas, Ford accidentalmente golpeó a Gosling en la cara y más tarde este momento se convirtió en un verdadero meme en internet debido a las divertidas expresiones faciales hechas por los actores después de este golpe épico. Por supuesto, los fanáticos, los críticos y el público en general tenían grandes esperanzas en un proyecto de tan alto perfil y la mayoría de ellos no se sintieron decepcionados. En Rored in Tomatoes y Metacritic la película fue muy bien calificada con una calificación de 88% y 81% puntos sobre 100. Los críticos elogiaron las excelentes imágenes de la película y señalaron que se convirtió en una digna sucesora de la película original. Blade Runner también fue admirada por el público que le dio una nota media de A-. También fue muy bien recibida en la temporada de premios. En los premios de la Academia tuvo 5 nominaciones, ganando por Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales. La película recibió 8 nominaciones más en los premios de la Academia Británica de Cine, ganando 2 de ellas. Pero en taquilla, la película no logró alcanzar el punto de equilibrio. Se creía que para ello necesitaba recaudar una taquilla de unos 400 millones de dólares, pero solo recaudó 267 millones de dólares. El director de la película original, Blade Runner, Ridley Scott, relacionó la baja taquilla con la duración demasiado larga de la película. El siguiente proyecto de Gosling fue el drama biográfico First Man, que contaba la historia de Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la luna. En esta película, Ryan volvió a trabajar con Damien Chazelle. La película está basada en la novela homónima de James R. Hansen. Gosling se enteró de este proyecto en el 2014 cuando se reunieron con Chazelle y le dijo al actor que tenía una idea para una película sobre Neil Armstrong. Ya después de filmar La La Land, Ryan y Chazelle comenzaron a prepararse para la filmación. Leyeron el libro de Hansen, fueron a la ciudad natal de Armstrong y se reunieron con sus familiares y amigos. First Man fue una gran oportunidad para que Gosling aprendiera más sobre Neil Armstrong y, en general, sobre la historia del vuelo del primer hombre a la luna, porque antes de eso no sabía casi nada al respecto. Chazelle dirigió la película de tal manera que era principalmente una historia en primera persona. Como resultado, el público, mientras veía la película, pudo ver y sentir todo lo que el personaje de Gosling vio y sintió en la película. Durante la filmación, Ryan sufrió una conmoción cerebral leve cuando en una escena estaba en un simulador de entrenamiento de astronautas real que fue diseñado para simular los efectos de la gravedad. En algún momento, este simulador fue exagerado demasiado. Sí, no recuerdo mucho de toda esa época, a exceptuar de Damien gritando, ya sabes, dame más, al operador que trabaja en las perillas y empiezas a hacer sonidos que ninguna persona debería oírse decir de sí misma. Tras su estreno, la película recaudó 105 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que, con un presupuesto de 59 millones, se consideró un buen resultado, pero aún insuficiente. Tal resultado también se asoció con una larga duración de la película, así como con un gran énfasis en el drama. Se cree que otro factor que puede haber afectado la taquilla es el hecho de que la película no incluyó una escena con la bandera de Estados Unidos plantada en la superficie de la luna. Esto se convirtió en una decepción para muchos espectadores. Incluso el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con este hecho y señaló que se convirtió en una excusa para no ver la película. Aún así, First Man fue bien recibida por el público. A los críticos también les gustó, dándole una calificación promedio de 8.1 sobre 10 en Roar and Tomatoes. Un número significativo de ellos incluyó la imagen en sus listas de las mejores películas del 2018. La película también recibió muchos premios. Fue nominada en cuatro categorías para el Oscar con una victoria para los mejores efectos visuales, así como para los premios de la Academia Británica de Cine en siete categorías y los Globos de Oro en dos categorías con una victoria para la mejor banda sonora. Antes de contarte sobre el regreso de Ryan al gran cine después de un largo descanso, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal y pulses el botón de la campana para que siempre puedas ver los videos de tus estrellas favoritas a tiempo. Así que, suscríbete y continuemos. Para su regreso, Gosling eligió un nuevo género para sí mismo. Una película de acción en toda regla con mucha acción y trucos. En el 2022, apareció en Netflix con The Gray Man de los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes han dirigido varias películas del universo Marvel. Chris Evans y Ana de Armas se convirtieron en colegas de Gosling en el set. Para Netflix, esta película, que recibió un presupuesto de 200 millones de dólares, se convirtió en una de las más caras. Los directores querían que Ryan protagonizara su película porque creían que podía demostrar perfectamente a este personaje en la pantalla. Es increíble con el minimalismo. Puede transmitir toda una vida interior con solo unas pocas miradas. Interpreta la atención increíblemente bien, pero también es hilarante y peculiar en los momentos en los que el personaje tiene que estar. Este interés era mutuo porque Gosling, como resultó, había querido actuar durante mucho tiempo en una película de acción, pero durante mucho tiempo no pudo encontrar algo que le conviniera al 100%. Y los hermanos Russo, que llevan mucho tiempo trabajando en este género, podrían ofrecer algo realmente interesante y valioso. Como dijo más tarde el actor, rodar un proyecto de este tipo en un momento de pandemia era muy ambicioso, pero arriesgado. Cuando los hermanos Russo lo llamaron con una oferta para trabajar en una superproducción épica para Netflix que se filmará en diferentes países, al principio no creyó que fueran serios. Pero, al final, todos lo lograron y fue una experiencia maravillosa e inolvidable para Gosling. Pero para el papel tuvo que someterse a un entrenamiento serio. Las acrobacias realizadas en la película requerían una coreografía compleja, por lo que Ryan entrenó durante siete meses para hacerlo bien. También hacía regularmente ejercicios de fuerza, levantaba pesas y seguía una dieta especial. Le costó especialmente mantener una dieta durante el proceso de rodaje porque a los directores les gustaba comer bien, sobre todo pizza, y lo hacían ante los ojos del pobre actor. Al final, poco antes del final del rodaje, no pudo resistirse y cuando los hermanos trajeron pizza al set, se la comió él solo. Tras su estreno en Netflix, la película se convirtió en la quinta más popular de la historia del streaming en cuanto a horas vistas, por lo que se decidió hacer una secuela. Se ha confirmado que Gosling protagonizará la secuela y los cineastas ya están escribiendo un guión para ella. Lo más probable es que la filmación comience en el 2024. Como Ryan admite, tomarse un descanso del trabajo ha sido muy beneficioso para él. Durante la filmación de The Gray Man, el actor se dio cuenta de que el tiempo que pasaba con su familia le permitía cambiar su actitud hacia la filmación. Ahora lo trato más como un trabajo y no como si fuera, ya sabes, una terapia. Es un trabajo y creo que de una manera que me permite ser mejor porque hay menos interferencias. Y fue su familia, en primer lugar, su hija, quien lo inspiró parcialmente para protagonizar el papel de Ken en la película de Barbie de Greta Gerwig. Fue por su familia, en la que está rodeado de chicas, que se interesó por los guiones en los que los personajes femeninos y el punto de vista femenino son una prioridad. La subestimación de Ken como juguete también se volvió importante para él. Otro factor importante que empujó a Ryan al papel de Ken fue que a través de él pudo encontrar y conectarse con el niño que una vez fue. Le debo mucho a ese niño. Siento que me distancié muy rápido de él cuando empecé a hacer películas más serias. Pero la realidad es que él es la razón por la que tengo todo lo que tengo. Realmente tuve que volver y ponerme en contacto con ese pequeño y darle las gracias y pedirle ayuda. Pero el público al principio no se tomó muy bien el hecho de que Ken fuera interpretado por Gosling luego de que las primeras imágenes del rodaje aparecieran en redes sociales comenzó una verdadera campaña contra el actor por la que incluso se lanzó el hashtag Not My Ken. Pero Ryan respondió señalando a la gente que antes ni siquiera les importaba Ken y su destino viéndolo solo como un accesorio para Barbie. Por lo tanto tal indignación se parecía más a la hipocresía. Así que junto con Margot Robbie Gosling comenzó a trabajar en este proyecto. En preparación para el papel consiguió que su cuerpo estuviera en perfecta forma y también se tiñó el pelo de blanco porque la directora Greta Gerwig estaba en contra del uso de una peluca. En Barbie Gosling mostró una vez más sus talentos musicales interpretando la canción I'm Just Ken y una versión del sencillo Push de Matchbox 20 para la película. Para la filmación de Barbie Land no hubo pantalla verde. Los actores jugaron en decorados reales construidos en plena altura humana. Se necesitó tanta pintura rosa que tuvieron que volver a comprar a los fabricantes casi todas las existencias que había en los almacenes. Esto llevó a una escasez de pintura rosa en los Estados Unidos. Durante las promociones de la película los actores y el director a menudo usaban el término Kennergy lo que generó muchas preguntas sobre lo que significaba exactamente. Cada uno de los actores tenía una interpretación diferente de este término y algunos no lo consideraron digno de atención en absoluto. Después de todo incluso después del estreno de la película nadie fue capaz de entender qué se suponía que significaba exactamente. Gosling respondió a este asunto bromeando Se sabe muy poco sobre Kennergy y no tenemos los fondos para la investigación sabemos que es real en mi caso apareció como una erupción cutánea y luego se convirtió en un bronceado y luego de repente te estás afeitando las piernas y te estás decolorando el cabello y estás usando patines a medida. Tras su estreno la película recibió muchas críticas del público conservador por su idea demasiado feminista incluso fue calificada de antimasculina pero esto no impidió que Barbie se convirtiera en una verdadera sensación recaudó más de mil millones de dólares en taquilla lo que convirtió a la película en la película de mayor éxito comercial jamás dirigida por una mujer. Así Gosling hizo un regreso triunfal al cine a lo largo de su carrera casi nunca se equivocó con la elección de los proyectos casi siempre fueron de gran calidad y exitosos en taquilla la meticulosa elección de los papeles y el arduo trabajo en cada personaje le permitieron convertirse en un actor del más alto nivel con una carrera maravillosa y ahora está en su apogeo de nuevo a pesar de un largo paréntesis antes de eso ahora está de vuelta en el negocio y recibiendo nuevas ofertas protagonizó otro proyecto la película de acción The Fall Guy de David Leitch donde actúa junto a Emily Blunt y no nos olvidemos de la secuela de El Hombre Gris ¿Qué le espera a Gosling a continuación? Conociéndolo puedes esperar aún más papeles geniales en películas geniales con actores geniales y si quieres saber más sobre la vida y la carrera de una de sus compañeras Margot Robbie haz clic en el ícono que apareció en tu pantalla para ver nuestro video sobre ella además presiona el botón de me gusta si te gustó este video esto fue Biographer ya estamos preparando algo nuevo y muy interesante para ti hasta pronto nos vemos en el próximo video Thank you